Estos muchachos están haciendo Nihanchish Sandan, Clarence Lewinsky y Keith Vendavides. Clarence Lewinsky y Keith Vendavides están haciendo Nihanchish Sandan. Voy a explicar el Bunkai después de que se ha hecho. Voy a explicar el Bunkai después de que caben estos muchachos haciendo Nihanchish Sandan. Ahora voy a explicar el Bunkai. Ok Keith, ven acá. Ok, el Bunkai de Nihanchish Sandan. Esto es lo más inclinense. Nihanchish Sandan, Chudanuke. Este movimiento aquí es alguien que pega. Aquí se pega, somebody hit you, run behind them, and push them down this way. Lo ganchas así. Eso fue este. Después va este el Bunkai y este. Este Bunkai es, somebody quince it two times. Pow, pow. You hit them right here, en mero medio de las cejas. Aquí se pega. Otra vez al pasito así para acá. Double time. Get this way. Uno, dos. Three times you hit them. Y no. Este es el Bunkai de Nihanchish Sandan, ¿verdad aquí? No hay más. Nihanchish Sandan Bunkai. That's all the Bunkai. There's no other. They can rip off. Nihanchish Sandan. Oh, este Bunkai aquí. Este Bunkai. A ver cómo se mira mejor. Aquí. Este señor me va a pegar. He is gonna punch. Okay. Slow. Uno se arrana así. Porque tú pesas 150 libras. 150 libras aquí. If you weigh 150 pounds, when you go like this, when you jump down, it's 150 pounds behind your fist. Okay. Este es todo el Bunkai de Nihanchish Sandan. Y pisando así, the way we step this, Nahanshi Shodan, Nahanshi Nidan, Nahanshi Sandan, es en el norte. Se pisa aquí de Okinawa porque había muchos bastiles allá. Castle. Y andaban encima. Y llegaban a una parte donde se iban a caer de la pared. Ay. Uh oh. Iban para atrás. Era para los guardias de los bastiles. En Nahanshi Shodan, the Okinawa karate from the north, like ours, Okinawa Kenpo, you would step like this because they would be guards in a castle. At night you would go like this, you would go like that, and when you get to the edge of the wall, you would go like this. Uh oh. Time to go back. That's the way guards would walk on castles. Castle walls. Castle walls. In other places, like Shodin Yu, they do like this. Like Anki Shodan, they do like this. 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 Nice patties. On the plantan el arroz. Ya hay mucho soquete. Y tiene que sacar el pie del soquete. Asi. Saca el pie del soquete. And showing you from the south, that's why they step this way. Because they gotta get the mud. Their feet unstuck from the mud. This way. And that's the bunkai of Nahanshi Sandal. Este es el bunkai de Nahanshi Sandal. Gracias. Thank you.